La medida enfocada en la sistema de alerta temprana es una de las más certeras que hemos tenido y vea usted cómo, por ejemplo, ahora mismo el activar, o mejor dicho, crecer en los estados de alerta nos ha permitido no solamente alertar justamente a la población, sino que activar cada una de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo podemos ejemplificar más esto? Bueno, en un principio hay que denotar que en el preciso momento que, por ejemplo, decretamos alerta María, ipso facto, todos los centros de operaciones de orden departamental y municipal tienen que activarse. En segundo lugar, o como una segunda medida muy importante, el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a través de la Dirección Nacional de Albergues, de preequipar justamente infraestructura adecuada que ahora está dispuesta para albergar a las personas. De hecho, ya tenemos 10 albergues activos, ¿verdad? Tenemos 10 albergues activos, un total de 132 familias, y en ese sentido nos hemos adelantado básicamente a los hechos, a esta situación, teniendo todo lo necesario. Cuando decimos lo necesario, estamos claros que para albergar a las personas lo que no debe volver a suceder en este país, licenciado, es ver personas durmiendo en el suelo, a veces ni siquiera en colchonetas, sino que en una frazada. Ahora mismo, como la población puede estar viendo en las tomas que se están proyectando, el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil a través de la Dirección de Albergues ha sido proveerles camas, kit de higiene, abrigo y la asistencia alimentaria, que es otro de los elementos muy importantes. Gracias.